Cristiano Ronaldo tiene cientos de imitadores e imitadoras en todo el mundo, pero algunos no logran hacer una copia correcta del original. Atención a este chico, se para como CR7, le pega, decente, pero el festejo, papelón absoluto, para verlo una y otra vez. Hey, para la próxima, búscate un par de zapatos de verdad, para que puedas hacer una imitación real y no acabes en este absoluto ridículo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.